El nombre de la actriz y modelo Burju Osvarg se menciona con frecuencia gracias al éxito que ha logrado en varias series que ha interpretado en los últimos años, en especial, en su última comedia romántica que protagoniza junto a Ilhan Chan, conocida con el nombre de Atman Tiki Ntikam. La actriz de la actriz La actriz de la actriz de la actriz La actriz de la actriz de la actriz de la actriz Y por supuesto sonreír, le encanta caminar, tomar café y pasar tiempo en casa en el lado de Anatolia. Vive con su familia en diferentes ciudades, los extraña mucho y buscar pasar ellos su tiempo libre, en especial con su sobrino, con quien tienen una bella relación. En estos días que se acerca su cumpleaños, y que ahora se encuentra entre una de las actrices más cotizada, decidió hacer una campaña significativa en las redes sociales. Por lo que hizo una declaración en su cuenta de Instagram, donde asegura que en el día de su cumpleaños el mejor regalo que pueden darles serán las donaciones que realicen para los niños con autismo. Burju aprovechó y agradeció de antemano el apoyo a esta campaña. Aún no se ha planteado la posibilidad de ser madre pero Burju Osvark, no descarta serlo en algún momento, y por eso está sopesando dar un importante paso que le garantizará poder hacer realidad este sueño cuando crea que ha llegado el momento. Por lo que recientemente la actriz confesó que está pensando en congelar sus óvulos. Consciente de las limitaciones que tienen las mujeres a partir de determinada edad, Osvark está valorando muy seriamente esta posibilidad. Desafortunadamente, como mujeres tenemos un poco de mala suerte desde el punto de vista biológico. No podemos tener hijos después de cierta edad, aseguró la actriz. Además, la actriz ha revelado que no tiene ninguna intención de casarse y que eso no sería un obstáculo. Pero, llegado el momento, para convertirse en madre ya que no le da ningún miedo compartir la crianza de un niño sin el apoyo de una pareja. La definición de amor para esta actriz significa innovación. Una salvación. Debe haber amor en todo. El amor es lo que salvará al mundo, asegura en una entrevista, donde afirmó que su parte favorita de la actuación es que se siente muy libre. De encontrar a una pareja busca que sea inteligente y que tenga éxito, además de que haga su trabajo con pasión, sin importar la profesión que tenga. Entre sus hobbies le encanta bailar. Toma lecciones de baile siempre que tiene la oportunidad. Su principal obsesión son los zapatos. No importa el modelo o el tipo, siempre requiere tener unos pares, al igual que vestidos negros. Convertida actualmente en una de las actrices más populares de su país, Burju Osbar tiene por delante un gran futuro en su carrera, donde las comedias son su género favorito. Entre otras series en las que ha participado esta actriz tenemos, en el 2015 la serie Gune Chin Kusela, donde interpretó a Nasli, esta serie fue muy popular e hizo brillar a esta actriz, dando con esta historia un salto en su carrera. En el 2016, formó parte del elenco de Chahane Damat, al personificar a Melike. Esta comedia romántica trata de los enredos que hace Melike ya que le miente a su familia en Alemania sobre su trabajo, su casa y su prometido Mehmetz. Cuando su familia llega a Estambul, ella chantajea a Mehmetz para que siga sus planes de no exponer sus mentiras. En el 2017 participó en la serie Aslan Aylem, donde interpretó a Burju, junto al actor Akin Akinosu. La historia trata de cuando el padre de Burju huye de la policía por considerarse responsable de una estafa, por lo que deja a su hija en la calle, y el único lugar al que podía ir era un rancho heredado de su padre donde no había estado ni una vez en su vida. Sin embargo, en este rancho vive Murat con sus padres, su abuela y sus tres hermanos que no piensan en regalar su casa fácilmente. En el 2019, participó en la serie llamada Apiliak, donde personificó a Aiche, ganando el premio como mejor actriz de comedia romántica por este papel en las nominaciones de Golden Butterfly. En octubre del 2020, dio vida al personaje de Aiche Gul en la serie Choyu Kluk, conocida como Infancia, en la cual interpreta a una mujer que creció en un orfanato. En este verano del 2021, protagonizó la serie que ha sido un éxito desde sus primeros episodios, Atmantik Intikam. En esta historia interpreta a Ezra, una mujer divorciada, que va a trabajar a la empresa de su ex para hacerle pagar lo que ella cree que le hizo en el pasado, sin saber que donde hubo fuego cenizas quedan. ¿A ustedes cuál de todas las series, y los personajes que ha interpretado les ha gustado más? ¿Conocen algún otro detalle de la vida de esta actriz? ¡Suscríbete al canal! Les agradecemos nos dejen sus opiniones en los comentarios y recuerden unirse a este su canal, donde les contamos sobre sus series e historias preferidas. ¡Hasta la próxima!